Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite aquí en Fritopiaco. Yo soy Fritopía y hoy lo que vamos a traer, Fritonianos, es una review chiquitita del movimiento más tocho que tiene Dragonite. Que yo supongo que será Cometa Drago por la forma que tiene. Justamente después de este extracto de un minutito, nos vamos a meter directamente en un combate IC con Tesarena que se quedó bastante guapo. Vale, mirad, Fritonianos, este vídeo lo he sacado de Chico Ibi de Twitter, ¿vale? Es un canal de Twitter que os digo que lo sigáis porque cuelga bastante información y muy interesante de Pokémon Unite. Mirad qué bonito, este Dragonite aquí al menos se puede observar que va a tener velocidad extrema, que son esos movimientos rápidos que tiene a la hora de golpear. Y también Fritonianos, hiperrayo, ¿no? Que también lo tenéis por aquí, ese chorro de ese ante luz. Y el movimiento Unite, esto tiene pinta, una pintaza de ser el Cometa Draco. Y encima de todo será al estilo Talonflame, ¿no? Porque se puede mover por un radio de porcentaje de movimiento en la pantalla y cae. Mirad, el punto máximo sería un 100%, que es casi un tercio de la pantalla. Está fenomenal, ¿no? Está muy bien ese movimiento, esto a la hora de zafarte y golpear va a ser una auténtica maravilla. Muchas ganas de tener a Dragonite. Like si queréis que Dragonite aparezca ya de una vez en Pokémon Unite. Vale, siguiente parte, Fritonianos. Vamos a meternos directamente en una pedazo de batalla que hice con Tesarena en el nuevo escenario de Navidad. Deciros que sale Articuno, que sale también, que te conviertes en un muñeco de nieve. Es tremendo, es una auténtica locura. A mí siempre me gusta estar viendo las personas que están aquí batallando, porque cuando veo que están muy basales vestidos, mal asunto. Pero voy a deciros que este combate se ha ido bastante bien. Yo tengo a Tesarena. Me gusta mucho Tesarena como golpear. El tema está es que conforme los escenarios van variando, Fritonianos, tenéis que tener también en cuenta que la forma de ir atacando tiene que ir cambiando. O sea, en este me funcionó bastante bien Tesarena. Y Venusur no me funcionó para nada bien. Puntuaba bastante poco. Pero con este, si vas a lo estratégico, que es ir primero a hacer un nerfeo total, y luego Fritonianos es ir machacando un montón de counters. Ya estáis viendo que la dinámica, esto es un combate rápido. Esto no es un combate de 10 minutos. Aquí se evoluciona súper rapidísimo. Y la estrategia es evolucionar cuanto antes y también vencer cuantos más counters mejor, porque te van a ir dando modificaciones. Mira, aquí intento yo machacar al Squirtle. También te puedes convertir en una bolita de nieve si tú vas a un Deliver. Que este es otro bicharraco que está aquí en el videojuego, que se ha metido nuevo, con esta actualización del evento Christmas. Y te van a ir dando pues para recuperar vida, para convertirte en una bola de nieve, para moverte rápido de una parte de la escenaria a otra. Y ya está. Esto es lo que hay que conseguir. Evolucionar cuanto antes y cuando se convierten en muñecos de nieve, tal y como estáis viendo, lo que tenéis que hacer es intentar que no os maten tan bien. O sea, salir por patas porque mirad lo que me acaban de hacer. A ver, es muy estratégico. Es mucho de reventar a los personajes que salen aquí, Fretonianos, a los adversarios y meter cuanto antes los puntitos. También una estrategia para evolucionar muy rápido va a ser que tú cojas, vayas directamente, estés en el nivel 4 y te vayas a meter los puntos y evolucionas rápido. Porque te meten una bonificación extra cuando metes los puntitos. Aquí como siempre, en los escenarios estos que son tan rapiditos, de combates rápidos, lo que hay que hacer es ir a reventar cuanto antes a los adversarios. Y mirad, tenemos al Wartortle, lo tenemos totalmente reventadito. Vale, en este escenario también va a salir Articuno. Articuno es bastante más tocho, o al menos, yo interpreto que es bastante más tocho que Zapdos. Porque es que congela, te congela, te quita una auténtica barbaridad de vida. Y también los Delivir. Ir a reventar los Delivir y Fretonianos, mirad que guapo el movimiento Unite, ¿no? Este, 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 no sé si se llega a escapar. Pero vamos, esto en el momento sí se llega a escapar. Si llega a escapar, pone una lágrima. O sea, esto de tener el movimiento Unite con Tesarena, con Tesarena, tenerlo totalmente cargado, mirad, y cuando se hace el Articuno, pues nada, pues a meter puntos, como se queda, es como que se duplica, ¿no? La velocidad de puntuación es igual de alta como el de Zapdos. Lo que estaba diciendo Fretonianos, que en el momento en el que vayáis cargados de puntitos, ir escondiéndoos, ¿vale? Porque os pueden quitar todos. Los Delivir, totalmente obligatorio hacerlo. Cuando veáis un Delivir, ir a reventarlo, pues porque, Fretonianos, os dan regalos. Esos regalos os van a dar para puntuación. Eso, y las bolas de nieve también son muy interesantes porque te van a ayudar a correr muy rápido, meterte en tu base y recuperar vida, que eso es lo que he hecho. Intentar sobre todo eso, que no, lo que no he llegado yo a descifrar, Fretonianos, son las barras esas de azules que salen encima de Tesarena. Y creo que es para que puedas golpear dos veces. Creo que era eso, ¿no? Un suscriptor me dijo que era para eso. Muy guapo este personaje. O sea, desde ahora mismo se ha convertido en Pokémon Unite de mis favoritos. Es súper versátil y sí que es verdad que es de corta distancia. Pero las leches que pega, o sea, son tremendas. Y encima de todo puedes hacer, puedes combar, ¿no? Combas con el tema este del movimiento Unite, que te buffas cuando haces el movimiento Unite para puntuar. Y también el golpe este del pisotón, ¿no? Porque yo creo, creo, Fretonianos, según lo que he estado probando a Tesarena, aquí el mejor movimiento que tiene sería pisotón y fitoimpulso. Poco más. Le metes una R y se llama fritoimpulso, ¿no? Y sería fitoimpulso, que esto es ir golpeando así, pum, pum, de un lado a otro. De manera así, zigzagueante. Está bastante bien, Fretonianos. Me mola mucho. Escribe por la caja de comentarios también qué opináis de Tesarena, si lo estáis usando. También de Ciduay, si lo estáis usando, que ese también es muy estratégico. O sea, eso para hacer los Articunos y usar a los dos bichos, o sea, golpear a la distancia es lo suyo. Ahora vamos a tener un careo con Articuno. La lástima de esto es que todavía te siguen robando los pajarracos en el último momento. A mí no me hace ni chispa de gracia, porque la verdad, Fretonianos, es que me había salido un combate bastante chachi contra Articuno. No sé si fue en esta pelea o en la siguiente. Mirad, aquí sale Articuno. Creo que es en esta, creo que es en esta, porque es que jugué varias veces. A ver si podía... Está al nivel 30, eh. Está al nivel 30. Creo que ahora vamos a poder atacarlo. Mirad qué guapo que está Articuno. Y ahora, pues aquí le hice un movimiento a United que no sé si se llega a enfocar a los grandes bosses como son Articuno. O solamente es a los counters, porque no he llegado a engancharle con el movimiento tocho. Nada, ya han hecho el Articuno. Vamos a meter aquí unos 15 puntazos. Y creo que este sí que se ganó por bastante, ¿no? Creo, creo. No lo sé, no lo sé. ¡Muy chulo! Este pedazo de escenario que te convierte en un muñequito de nieve. Donde te sablan todos los puntos que has conseguido. Y también, Fretonianos, donde puedes coger regalos sin parar de delivir. Está muy guapo. Es un escenario de 5 minutos peleas rápidas. Entonces, sí que hemos ganado. Hemos ganado, no por demasiado, ¿eh? Por ciento y poco puntos. Mirad mi puntuación. Respetable. Fretonianos, si os ha molado este pedazo de vídeo para conocer un poquito a Dragon y con su movimiento United. También habéis disfrutado con esta pelea de 5 minutos rápida, intensa. Contesaré aquí con Frito. También, Fretonianos, aquí deciros que subí el nivel 16. Poquito a poco. Yo juego bastante. Lo que pasa es que no juego en la clasificatoria. No juego en la clasificatoria. Y la verdad es que no se sube mucho de nivel. Pero bueno, voy por un nivel 16. Like si os ha molado. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Seguidme por mis redes sociales. Twitter, Discord, Facebook e Instagram. Y subo todo el contenido del canal para que no os perdáis nada de lo que va ocurriendo aquí en Frito Piado. Y nada más. Suerte con Dragonite. Y nos vemos en el siguiente vídeo.